Esta tortuga gigante de 20 kilos y un caparazón de medio metro, hallada en la isla Fernandina de las Galápagos, que se creía extinta hace un siglo, despierta esperanzas en la comunidad científica de localizar nuevos individuos de su tipo, según Dani Rueda, director de Ecosistemas de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Encontrar más individuos de hembras y ojalá machos para inmediatamente iniciar un programa de crianza en cautiverio de esta especie ya aquí en Santa Cruz, en el Centro de Crianza. La tortuga hembra adulta encontrada en las también llamadas Islas Encantadas de Ecuador podría rondar los 100 años de acuerdo a las marcas y algunas características morfométricas del carapacho. Mantener esta especie adulta de hembra en cautiverio para primero confirmar la especie a través de estudios genéticos. Pasaron 113 años desde la última vez que fue avistado un galápago de estas características donde el hallazgo se dio por casualidad. Creemos que tenemos que armar una nueva expedición para regresar al sitio y descartar si existe algún otro individuo de la misma especie. El espécimen fue trasladado al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes en la isla Santa Cruz y permanecerá bajo custodia de los guardaparques en un corral especialmente habilitado para su estadía.